Bueno amigos pues ya les mostré en el primer video les mostré este apartamento Ahorita les voy a mostrar lo que es el local El local a un aproximado tiene como de unos 4 por 5 ¿Cuánto es lo que mide el local? 4 por 4 y medio más o menos Por 5 casi va Si me están comentando aquí que tiene 4 por 4 y medio Acá pues acá pueden vender lo que ustedes gusten O sea el que haga el apartamento o los dos apartamentos Pues ahí lo puede rentar o el mismo puede hacer el negocio acá Pensé que estaba alto ahí pero hay un brinco y está bajito Entonces aquí se puede poner lo que es Como una venta de ropa, una tienda, un pequeño restaurantillo Como quiera que sea o pupusarillas lo que sea Así que nomás andamos dando nomás los ejemplos para pues que ustedes Miren lo que lo compra, pues miren lo que va a hacer Este es lo que es el baño Esta puerta es similar a la de Estados Unidos Que no pesa mucho Me estaban comentando que debes de poner el lavamanos Mejor decidieron ponerle una pila Ya que esto es artesanal de acá de Guatemala Ya que casi que la costumbre la gente la perdió O la ha perdido porque ya hoy hacen tanques más grandes Hasta de 1600 litros, 2000 litros Ya pero la costumbre ya se ha perdido Pero aún se conserva aquí en Monja Me imagino que se conserva eso Que pone mejor una pila Aquí le echan el agua Y aquí se lava las manos O lavan la ropa O el trapeador o lo que sea Y también aquí está la taza del baño Que pueden utilizarlo aquí en el local Así que ahí están las paredes Esto es mi carro Eso Es la persiana Creo que le llaman esa corrediza Y no pueden bajar para abajo Ahí tenemos que ver los concordientes Apagar el luz Ahí estamos Estamos mostrándoles detalle, detalle Para que miren pues Lo lujoso que está Este lugarcito Ya les mostré lo que es el local Ahora les voy a mostrar lo que es el otro apartamento Que está acá Esta puerta se puede abrir Ya sea Porque son dos o tres Se pueden juntar Este es el Hasta aquí ya está Como dicen Es un 10 por 20 Para allá O sea 10 para allá Y 20 para allá Este es el otro garajito Aquí se puede meter otro carro Y dejar el espacio aquí Para entrar adentro Ahí está lo que es la pila Como repito Puede ser similar al primer video que saqué Ya que Desde que ya lo vieron ya Es similar Miren este es el pasillo Es para adentro Este es lo que es el lavamanos O la pila Aunque llamarle Está con azulejo Así que por los dos apartamentos Repito el precio Y el local que está en medio Piden 600 mil negociable Yo sé que a lo mejor Si lo van a comprar luego Porque me han llamado muchas personas Pues para Para ver si hay terrenos Estos son casas acá Y les dejo lo que es este Este como Este pasamento Para que Alguien lo que quiera comprar Lo compra Este es lo que es otro Un cuarto Estos son los siguientes Lo mismo Otro pasillo Otro El tragaluz Y hacia la puerta Un poquito Eso como repito Esto como repito Está también Como cuatro cuadras De la uno De la que está Ante la recta Y por venir Por venir O si no Por el centro Este de monjas Pero ahí voy a dejar El número de teléfono Pues para que El que quiera venir Va a verlo personalmente Quiero mandar A un familiar Ahí le voy a dejar El número de teléfono Para que vengan Y ya pues Un familiar Que lo vengan A enseñar Aquí está Lo que es el baño Tiene su basulejo La regadera La llave O la papalota Que lo quiero llamar Y su tina Sosilita ahí Para bañarse Y lo que trata Hace el baño Lo cuarto Pues es De madera Y vamos a tener Lo que es A este cuarto Este otro cuarto Quizá le voy a poner El mismo título Porque como Son similares Los dos Le voy a poner El mismo título Porque Eso es lo que Acaba de pasar De tener un poco De diferente Porque Porque son similares O crees Que es el mismo Son dos Los divididos Bueno Repito Esta pared Esta pared Lo divide el otro Pero Si alguien quiere Abrirle una puerta Aquí Lo puede hacer Cada quien Es su gusto ¿Verdad? Puede abrirle una puerta Aquí Y pasar para otro lado Voy a hacerlo uno solo Como quiera Ahí pues nomás Una pequeña opinión mía Ya que esta es una casa Nadie lo ha habitado Nadie lo ha habitado Así que Aquí les recomendamos Este lugar Para que lo compren Así que Así que Ha sido un gusto Poder mostrarles Estos dos apartamentos Que están En Palestina 2 Ay disculpen Disculpen que Digo el precio Siempre Pero Vale Se dice Dos mil Negociable Este pasillo Para afuera Este va a ser Otra toma Para Para atrás Ahí estamos Tiene su luz Drenaje Agua Acá dice Que el agua Está Todo el tiempo No se va El agua Ahí está Lo que es El drenaje Así que Si solo Lo quiere Como un solo dueño Pues aquí está Lo pusieron En esas cejitas Ahí Y así Alguien Pues quiere Taparle aquí Pues lo puede hacer Es decisión De cada quien Y aquí Pues ya estamos En frente Ya estamos afuera Para mostrarles Este un solo Así que este es uno Y este es otro Y este es el local Si amigos Pues ha sido un gusto Poder mostrarles Este lugar Este apartamento Estos dos apartamentos Y ahí pues Cualquier información Pues vamos a dejarla Ahí En el primer comentario Vamos a dejar Lo que es El teléfono Para que usted Se comunique Con la persona Y pueda Comprar A este lugar ¿Verdad? Así que Como les repito Pues tiene su calle Y ahí está Lo que está Enfrente Tiene que ir Para abajo Para arriba Son varios cruces Así que Yo pues Me da un gusto Poder mostrarles Cosas así ¿Verdad? Porque hay muchos Que les gusta comprar Y así Pueden rentar Como les digo Pueden comprarlo Y pueden rentar Los apartamentos Y el local Así que Muchas gracias Se despide Su amigo Polo Ambrosio Hasta la próxima Ahí pues Ya se cerraron Las puertas Y miren Como se ve Así se mire Completo Íntico Queda ¡Chau!